Música Señores, gracias por continuar esta mañana. Me dice nuestra productora, tenemos el enlace, la persona que preguntaba sobre los centros vigentes de vacunación en este momento, porque muchos se han cerrado, así como unidades COVID. Vamos a ver los centros de vacunación, señor director, vigentes en este momento. Ahí está. Esto es, si ustedes entran a la página de Instagram de Vacuna TRD, van a encontrar todos los lugares. Vacuna TRD, esta es la zona, lo dividen por zona. En el Distrito Nacional y Provincia de Santo Domingo pueden ir verificando cada uno de los lugares. Donde ustedes ahí están viendo. Son muchos lugares. Así que la señora, por favor, dígale ese nieto, esa nieta, ese hijo, esa hija. Digo, no sé la edad suya, si está cerca, porque hay gente con mucha edad también que es muy familiarizada con las redes sociales. Hay que dejarse de cosas. Que lo que crean, que eso nada más los jóvenes, ¿no? Hay muchas señoras subiendo sus imágenes y su cosa, ¿no? Entonces, si usted está familiarizada, entre Vacuna TRD en Instagram. Ellos van poniendo incluso en todo el país donde tenemos los centros de vacunación que están disponibles en este momento. Vacuna TRD. Mira, ahí está San Cristóbal, están todos. Y sí que quería referirles para que supieran, porque evidentemente la baja en la vacunación obligó al gobierno a replantear los centros que tenía. Pues no podía tener un centro ahí para hacer nada. Aquí mismo, cerquita de donde yo estoy, había un centro de vacunación. Yo misma me vacuné ahí. Yo supongo que ese ya no está funcionando, porque ahí en ese día, en ese tiempo iban pocos y ahora menos. Entonces, la gente va menos, pero estos son los centros vigentes. También las direcciones provinciales de salud. Vacunas tenemos. O sea, problemas por vacunas no vamos a tener, porque tenemos vacunas que dan para nosotros y para regalar. En este momento, República Dominicana tiene 115 personas afectadas por el COVID-19 y solo 21 en cuidados intensivos. Durante toda la pandemia, hemos tenido acceso a la data real, en tiempo real del sistema formal que gestiona la salud pública en este país. Siempre pudimos decirles, yo recuerdo que momentos en que se negaba, no, nosotros tenemos disponibilidad de camas, tú le mostraba. Le dice, no, ustedes tienen tantos enfermos. Y el ejercicio que yo hacía siempre era, que si me decía que un hospital o que una clínica tenía tantas camas habilitadas, te dicen, bueno, tiene 30 camas habilitadas, 25 ocupadas. Yo buscaba un médico, una enfermera o alguien de ese centro y le preguntaba, ¿cuántas camas para COVID ahí en su centro? Me decían, 30. ¿Cuántas están vacías en este momento? Seis. Bueno, era razonable. Entonces, así fui verificando en diferentes puntos del país y de forma aleatoria que esa información durante todo el tiempo fue una información verídica. En este momento son 115 y 21. Esos son los momentos mejores que hemos tenido. Evidentemente, tenemos 21 familias preocupadas, pero no hemos tenido un tiempo mejor después que comenzó la pandemia. Yo he estado refiriéndome al tema de Bella Colina porque esta es una cárcel que operaba al margen del sistema. Usted sabe lo grave que es una cárcel que operaba al margen del sistema penitenciario. Cuando le pregunta al director de prisiones qué tiene que decir de esa cárcel, dice, esa cárcel no pertenece al sistema, nosotros no la tenemos. ¿Cómo que no la tienen? ¿Cómo es posible que esa cárcel estuviera al margen del sistema? ¿Cómo es posible que exista una cárcel que no esté regulada por las autoridades penitenciarias de un país? Eso no es posible. Eso es totalmente irregular y Bella Colina lo era. Era una cárcel que funcionaba en un sótano de la policía, donde la policía negociaba. Se cobraba por beber agua, se cobraba por coger el sol, se cobraba porque te pasen comida, se cobraba por mandar un mensaje, se cobraba por todo. ¿Quién tenía ese negocio? Y mi pregunta durante los últimos días, después que este tema ha escandalizado en República Dominicana, porque lo sacó el periódico Listín Diario Importada, otros medios comenzaron a hablar de esto, se generó noticias porque mucha gente comenzó a movilizarse alrededor del tema, es, ¿fue ahora que se enteraron? O sea, ¿ahora fue que ustedes supieron? Por ejemplo, una comisión de la Cámara de Diputados el fin de semana se presentó en la cárcel Bella Colina a visitar Bella Colina. Pero resulta que cuando usted entra a la página de la Cámara de Diputados y usted pone Bella Colina, usted va a encontrar un documento PDF que fue el sometimiento por parte de un diputado de la provincia de Santo Domingo, pidiéndole a los diputados que declararan que esa cárcel no servía, que era un centro prácticamente de tortura y que había que cerrarlo. Eso fue hace más de un año. Y yo he compartido con el director, al menos dos enlaces, señor director, los últimos que compartía sobre la situación de la cárcel Bella Colina, para que ustedes vean, que son noticias que solo basta con buscar la fecha, año 2018, año 2015, año 2020, año 2019. Hay, por ejemplo, una que habla de un regidor que hizo la denuncia de que esa cárcel no tenía las condiciones para que hubiesen personas habitando en ellas. Hay otras que hablan de protestas que se realizaron. Hay otras que hablan de personas heridas en motines en la cárcel Bella Colina. También tenemos casos de personas que han sido llevadas allí y que se presentaron problemas. O sea, eso hace demasiado tiempo. Yo voy a ver, por ejemplo, esa que está poniendo el director en este momento, que está diciendo, el regidor califica, el regidor que califica que esta cárcel es inaceptable, que no puede ser, califica de criminal el trato de las personas que reciben las personas en Bella Colina de Mano Guayabo. El regidor del municipio de Santo Domingo Este denunció los atropellos contra los privados de libertad en el cuartel policial de Bella Colina, ubicado en Mano Guayabo. El abogado y regidor por el Partido Revolucionario Dominicano, Vinicio Aquino Figueroa, o Figuereo, calificó de criminal el trato que se le da a los preventivos del cuartel policial, quienes son recluidos en un sótano. Dice que en Mano Guayabo hay una letrina que deben utilizar hombres y mujeres para realizar sus necesidades, con un espacio para 10 personas, pero que alberga más de 100 personas. A juicio de él, la acción constituye violación a los derechos humanos y que se repite muy a menudo. Fíjense la fecha, eso es 16 de abril del año 2021. Eso fue 16 de abril del año 2021. Le pido a nuestro director que tome el otro enlace que le mandé, el anterior a ese, para que miremos la fecha también. Eso es yo buscando, eso es buscando. Entonces usted tiene que todo el mundo se escandaliza. Esto dice, presos se amotinan en cárcel de Bella Colina, resultan tres heridos. Entonces, esta información es también de hace tres años, tres años. Entonces, ¿cómo es posible que esta cárcel estuviera operando? Entonces ahora van los diputados, porque en este momento vamos a revisar una ignominia, una cosa que estaba secreto a revisar de la cárcel de Bella Colina. Prisiones dicen, nosotros no sabíamos, el Ministerio Público ha decidido movilizarse, policía decide investigar, qué bueno que todo el mundo se moviliza. Pero cuando usted se pone a mirar aquí, los problemas nuestros son así, son circulares. Es decir, hoy estamos enfrentando esto porque se dijo en la prensa, se pasa, se pasa, se olvida, se olvida, se olvida. Y otra vez te encuentras con eso que pasó. Como ese dominicano que arrestaron ahora en Portugal, que venía para acá a fuñir la vida de nuevo, porque imagínense ustedes, toda la vida delinquiendo. Cuando usted lee lo antecedente de ese hombre, que usted pone ese nombre que dice el temible Caín, y usted busca el nombre y lo pone aquí, usted va a encontrar que tiene como 5 o 6 muertes. Entonces, si ese hombre estaba preso en el año 2015, por 5 o 6 muertes, ¿cómo es que terminó en España? O sea, nuestros problemas serios, de verdad, son así, están muy vinculados a la impunidad. Eso de la cárcel de Bella Colina lo es, y ese caso también. Es una pena. Ojalá uno terminar con mejores cosas, ¿verdad? Pero estábamos tratando eso y eso fue lo que nos tocó. Eso fue lo que nos trajo el barco y por eso tenemos que seguir trabajando por mejorarlo. Yo quiero agradecer a toda la gente. A los que se integraron hoy a la nueva transmisión, les aviso que vamos a estar todos los días transmitiendo de nuestras cuentas en Facebook. Vamos a anunciarlo y a decirle, sobre todo a las personas mayores que van a y les gusta ahí, y dicen, si me hace complicado ir a la otra plataforma. Estaremos por todos lados. Gracias por estar acá. Mañana es otro día, y este programa se transmite todos los días en vivo a las 11 de la mañana. Después queda para el uso de la gente. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.